Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? Viernes a las 23. Tiempo del programa de Liga Nacional de la Ciudad. Tiempo de básquet. ¿Dónde sino? ¿Cómo le va Fabián? Chiche, muy buena noche. ¿Qué camisita que tienes esta noche? Y para las fans, siempre esperan. Pero no hay importación en el país. ¿De contrabando? Vamos a Europa. Más allá de todas estas cosas, esta noche el especial con Reggio Cosa. Imperdible. Una cosa que con Peñarol anoche no pudo en Bahía Blanca, un Peñarol que no puede encontrar la peculiaridad a su juego. Por el lado de Quilmes, luego de jugar en Uruguay sin haber obtenido triunfos, triunfo de Quilmes es importante el lunes a la noche, para que empiece a tener confianza y comenzar a ganar. Porque Quilmes necesita de triunfos en esta Liga Nacional. Pero hoy es el especial de Reggio Cosa. Imperdible. Imperdible, ya adelantamos algo en programas anteriores cuando se puso a cantar Diego Torres, cuando habló de su anécdota con Bel en Chile, cuando habló de la gente de Quilmes y los clásicos, habló de lo que presenta para él jugar en Peñarol. Comió muy bien también. Estuvimos en Bunker, Fat Food Delivery. Pedite un delivery vos que no son. Bunker. La especialidad matamos la pizza. De primera. A esta hora no me podés hablar. Bueno, después cuando te vas a tu casa te pedís el delivery. Por favor. En Bunker. En Bunker, Fat Food Delivery. Pero realmente, Ocos habla de sus experiencias. Jugó en un montón de países. Chile, Uruguay, Líbano, Arabia Saudita, Alemania. Habla de muchísimas cosas. Ya lo empezamos a ver. Se ve contento encima en Peñarol. Está contento de jugar en Peñarol. Lo escuchamos y lo vemos. En tiempo vasco. Mi madre y mi padre son de Nigeria. Mi primer nueve años fue allá. A mí nació en Nueva Jersey, pero fuimos allá rápido y regresó con nueve años. Mi país es Estados Unidos. Sí, sí, nació allá, pero con un año, antes que tuve dos años, regresamos a Nigeria hasta tuve nueve. Y allá no jugué, no jugué básquet. No jugué nada. Más fútbol, pero nunca con un equipo. Pero cuando estaba chiquito, ya sabía que voy a ser alto. Así que siempre tuve la idea en mi mente que voy a jugar básquet luego. Y yo empecé tarde, con doce, trece años. Cuando yo empecé creciendo. Y no fue así. Cuando un año estaba corto, cuando empezamos la escuela. Allá dice ninth grade. No sé, con tres años. High school. Y cuando empezamos, estaba, no sé, unos setenta, algo así. Y cuando empezamos la temporada de básquet, estaba a dos metros. Fue como en dos meses. Y así empezó. Cuando yo fui a Chile, mi primer partido fue contra Milton Bell. Él fue la primera persona que yo vi afuera. El primer americano. Y cuando yo vi él, yo quería saludarlo. Hey, ¿cómo estás? What's up, man? How you doing? Pero él fue, tal vez él tiene mal día. Y él no quería hablar. Él fue... Así, conmigo. Así que yo dije, ok, bueno, bueno. Él no quiere hablar. Voy a matarlo. Y yo tuve un buen juego. Y ganamos. ¿Y él? Ganamos. Y yo jugué mejor. Como veintiocho, diecisiete rebotes. Luego yo maté. Y eso fue mi primer partido. Profesional. Cuatro partidos. Treinta puntos. Trece rebotes. ¿Y no te pasaron? Estaban tarde. Tarde. Y mi agente fue Hernán Montenegro. Y él no tiene paciencia por eso. Yo hablé con él. Son, tarde con la plata. Tarde. No, 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 no. Próximo día nos vamos a Argentina. O sea, yo, yo, just, you know, poco tiempo. Van a pagar. No, 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 no. Mañana vamos a Argentina. Puede tomar. Let's go. Pero yo creo que después, y todavía pienso eso. Después jugando en Argentina, mi primer año. Estaba listo, pero cualquier cosa. Me preparan bien, pero cualquier cosa. Deportivamente. Sí. ¿Eso está, pero cuál es cualquier liga? Ya tuve la confianza antes llegando, pero para mí, no liga es tan difícil. Este es el trabajo que yo tengo que hacer. Así que gente me pregunta, ¿qué liga es más difícil? ¿Qué liga es más duro? Yo no miro ligas así. Yo miro que yo tengo que hacer, solo yo. Tu trabajo. Mi trabajo. Y son igual. Así que estaba dispensando más, más, más. Quiero jugar en Italia. Quiero jugar en España. Quiero jugar en Rusia. Quiero jugar en... ¿Dónde está Japón? Yo quiero... Quiero hacer todo. Vamos a decirte la verdad. La primera vez cuando ganas. No sé, no puedo hablar sobre todos, pero yo fui un poco loco. Un poco loco. Fue mi primera vez con dinero. ¿Eso fue en Argentina o en Alemania? I mean, yo pensé fue aquí, porque para mí fue dinero, pero no, 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 yo vi dinero, no, en China. China. Y yo puedo, mirando los números, I'm like, oh, shit, esos míos. I'm like, wow. ¿En Argentina qué gastabas? ¿O lo guardabas? ¿No? ¿No hacías más dinero? Juego. ¿No hacías? Sí. Juego. ¿No hacías? ¿Lo gastabas todo? Sí. Rápido. ¿Y se puede contar en qué? No podía, la verdad, no podía guardar la plata hasta yo fui a China. No fue suficiente. ¿No tenías hasta China? Sí, estaba ganando poco en Alemania. No fue nada y estaba joven, saliendo a la fiesta, en el club, comprando botellas. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836. Güemes 3301, Esquina Roca. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino. Le da sabor a tu vida. Perfumerías en la Casa del Peinador. 40 años al servicio de la belleza. Horario corrido en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador. Tu perfumería. Tarjeta DVD de todo. Beneficios y descuentos. Suscribite a Semanario de Todo. Y tendrás tus beneficios con la tarjeta en cientos de comercios de Mar del Plata. Encontrános en Facebook. Encontrános en Facebook. Semanario de Todo. Avisos clasificados. Y seguinos en Twitter. Arroba Semanario de Todo. Y en nuestra web. Semanario de Todo. Te espera en su nuevo local de Mitre. Es 100% raro en basquet. Porque si ves el video cerca. Camberich. Él no sabe. Él no sabe tampoco. Y estábamos enfrente de nuestro banco. Ellos no ven nada. No hablan conmigo. Arroba. Fue dos tíos. Él no sabe tampoco. Y cuando entro en la pelota. Camberich quiere sacarlo. Y pasa a hacer un. No. Después. Y la pelota. Puedo ir cualquier lado. Como que yo puedo. Ganarlo. Y anotar. I'm like. Come on. Reggie. Yo fui a YouTube. Yo vi un millón vistas. Doble contra el gozo. Pero en ese lugar no falla. Si tiro no falla. Normalmente. Ocho de diez voy a meter en este lugar. Yo fui a Corea. Y tuve suerte otra vez. Mi primer año estaba en MVP otra vez. Mejor de Bati Corea. Sí. Y ganamos la campeonato. Sí, la campeonato. Mi primer año. Así que. Fue buenísimo. Y allá. Pagan. Pagan, 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 pero todo. Todo, todo. Contame algo de Corea del país. Te gustan. Adán bonuses. O regalos. Algo así. Si jugas bien, algo así. Llegan con un cámara. Aparte de sueldo. No me gusta el entrenador, el otro equipo. Toma tres mil antes del juego. Hacer lo mejor que puedes. Toma, ¿tres mil? Sí, 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 sí. Hacer lo mejor que puedes. Ok. Y... Normalmente ganamos. Contra Quilmes, seguro que escuché algo. Cuando fuimos la vestuario. Negro puto. Estamos ganando. Por eso son enojados. Y... ¿Por qué un técnico tú viste algo? Sí, en Dubái. En Dubái. Él me llama... Pichkumate. Él es de Serbia. Eso fue el año pasado. Pichkumate es como hijo de puta. En el idioma serbio. Sí. Y no tengo problema con eso, pero yo lo escuché como seis veces, siete veces, ocho veces. I'm like... Hey, mira. Suficiente con eso. Porque tal vez él pensar que yo no voy a hacer nada. Estoy ganando mucho y yo necesito la plata, nada. Yo quería tocarlo en el banco. Y dice que no, no, espera, espera, hasta después del juego. ¿Quién te dijo eso? A un... Compañero. Aquí no, aquí no. ¿Vos averiguaste lo que... Lo que fue suficiente. Estaba... ¿Vos averiguaste lo que te estaba diciendo? ¿Qué querías decir? Pichkumate, hijo de puta. Yo sé. Ya sé, tengo amigos de... De Serbia. Y fuimos al vestuario. Y él no quería hablar. Entonces, ponemos los manos. Un, dos, tres, y hablamos mañana. No, 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 no. Espera, espera. Entonces, yo dije a él, tú no puedes hablar conmigo así. Si lo haces... Voy a... Algo mal va a pasar. Y... ¿Qué te dice? Nada. Y dos días... Después de chao. Chao. Yo fui a Irak. Irak. El año pasado. Y... Tuve divertido. En Irak. También Irak. ¿Tú eres divertido? ¿Qué te has divertido? No. I mean, just... Los tipos de afuera que parece que son peligroso. Estaban cool. Cuando me ven, son así, ¡Eh! Sacamos foto. Pero no es difícil vivir en ciertos lugares. Sí. Pero solo... Yo sé que no es por siempre. Un día me voy. Bien, pero estás en ese país. Y pagan. Bien. ¿Vas a cualquier lugar que te pagan? ¿O vas a lo deportivo? Yo fui a Irak. Si pagan, me voy. ¿Más a cualquier lugar? Yo fui a Irak. Ajá. Sí. Si pagan, me voy. Yo fui a China. Me pagan más. Otra vez más que yo estaba ganando. Estaba ganando bien. Pagan más. Más que yo gané en mi vida. Estaba así, ok, estuve bien. Pero eso fue mal. Eso fue mal. ¿Por qué? Sí, porque el próximo año, ¡shuuu! Todo bajó otra vez. Si quedó tranquilo, podía quedar en este liga en Japón y todo va a ser bien. Estaba joven, con pantalones así, y... pasó. Y... ¿Y igual que más antes fue China? Sí. Sí. 45 mil por mes. Y eso fue bajo. Me preguntaban, ¿cuánto quieres? Y no sabemos, 45 mil. Ok, sí. Bueno, rápido, sí. Ya. Yo fui a Saudi Arabia. Medio oeste. No te dio nada por conocer Portugal. El lugar es el centro. Sí. ¿Y qué está en Arabia? No hay mujeres. No hay mujeres. No. No. En un día, es posible que no vas a ver ninguna mujer. ¿Estás jugando con una mujer en Arabia? No hay mujeres. I mean, mirá, estoy a ver. No hay nada a ver. Nada. algo tiene que ver pero si con suerte con suerte con suerte yo tuve conexión y tienen todo pero tienen que hacerlo secreto tienen todo allá tiene playas privado y allá yo conozco una como se dice rey no pero prince como si tu papá es el rey el príncipe rey si un príncipe si y salias con el príncipe si el es amigo de un tipo de nuestro equipo y ahí les deseado tienen que ir si un tipo normal si cuando ves a él es muy normal pero hay muchos príncipes princes allá en la playa privada solo cuando vas allá puedes hacer cualquier cosa que quieres puede llegar con ropa normal las mujeres también si tienen alcohol allá todo allá pero cuando salgas todo cerrado en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio casa blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio casa blanco desde 1941 parte de tu vida pizza party timoteo llevamos el servicio a tu fiesta a tu casa tu empresa a la playa al campo o donde vos quieras festejar catering de pizzas para cumpleaños eventos empresariales o aniversarios nuestro servicio es completo y llegamos a pinamar villagese carilo balcarza y maipú comunicate pizza party timoteo sentite un invitado más maderera juanbe justo te ofrece productos de calidad y el mejor servicio en ferretería placas de yeso y encortes de placa a medida perfilería melaminas y fibro fácil con producción propia todo esto y mucho más es juanbe justo 4153 su cruzal avenida constitución 6440 y aserradero canosa número 61 maderera juanbe justo sangucheto sanduichería tatería sándwiches de miga servicio de lanche armato ensalada y sándwich a tu gusto única dirección en mar del plata salta 1731 delivery 473 77 44 sangucheto calidad y servicio sport men tecnología de última generación actividades físicas adaptadas a diferentes patologías gimnasio de rehabilitación atención a deportistas de alta competencia y elite con los ginesiólogos luciano gaspari juan martín y marcos gómez integrantes del grupo del licenciado fabián plaza palacios atendemos horas sociales y particulares sport men en el subsuelo del club peñarol santiago del estero y garay y fui a ecuador en el verano y mi primer partido allá con el deportivo Mavort tiene un entrenador argentino Juan Pidal jugué con él mi primer partido allá estábamos abajo por uno falta 6-7 segundos y ganó el partido con una volcada y yo rompía rompía el aro también sí, aquí también sí pero ganamos el partido así boom volcada cuando terminó en Taiwán fue los últimos días estaba listo a ir a mi casa me llaman China me llaman y son jugando en la final James Singleton tiene un lesión un tipo de NBA tiene un lesión en la mano necesita un jugador rápido fue el sexto juego en la final si hicimos el trato así en el celular o en Skype treinta mil por juego yo regreso a casa y yo compré un Mercedes por un partido yo compré un Mercedes negro ¿tienes todavía? todavía, sí fue... no, este año fue el año pasado Dubái Dubái ¿Difícil Dubái o no? es... 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 es diferente diferente tipo de trabajo entrenamiento es fácil pero yo tengo que ser Superman a veces si estamos entrenando tenemos que parar y ellos tienen que oír pero en el medio de entrenamiento pará, 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 pará pará son los mejores sí porque mi novia es de allá y si no serías tu novia ¿qué dirías? ahora que la octobre no puede ir por el instante de este programa en verdad no sé la dominicana y argentina las argentinas que te están mirando decirte mi novia son buenas también pero recuerda si estaba en Comodoro es que no vi chicas como veo ahora ahora hay es como un país diferente aquí en serio ¿y ahora que llega el verano? dice que va a ser mejor ahora es todavía en el infierno todavía ¿Va a ser mejor a nivel de mujeres? dicen y porque estar más suelta la ropa dicen va a ser calor porque viene mucha gente va a ver voy a ver vas a ver ¿cómo es? se mira y no se toca? no, no, solo puedes mirar solo puedes mirar si bueno vamos a la pausa si no, solo puedes mirar ¿miente o cosa miente? no no, 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 nunca nunca ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? defecto no sé no sé no tengo no tiene defecto es la frase Darío el señor dice que no tiene defecto la virtud de defecto dice que no tiene defecto carismáticos dice que son carismáticos eso es un defecto no, no, no eso es una virtud sí, no sé ya demasiado amigable es amigable eso es una virtud pero según puede ser pero demasiado puede ser confiable confías soy confiado en la gente sí sí a veces tal vez demasiado a veces es un defecto ¿y te has jugado en contra en algo? I mean, just cosas que tenemos que aprender como como el dinero también prestando dinero o algo así ¿ha pasado? sí seguro ¿con compañeros en Argentina? no, no en Argentina no ¿amigos? sí, es algo que tienes que aprender la palabra no decir no sí, no no tengo no no, sí, tienes yo sé está está de juego no, no no tengo o tengo pero para ti no tengo claro bueno vamos a a dejarte que te pise con ensalada estamos en bunker y ya le echamos con más tiempo de baque ¿dónde sino? no ha sido bien desde hace 8 años en todo para el plasma tenemos la más amplia variedad en soportes mesas de plasma y gled además contamos con muebles automatizados y columnas giratorias en nuestra nueva sucruzal de decoraciones contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living la trayectoria y dedicación avala nuestra responsabilidad y seriedad en mar del plata y la zona todo para el plasma san martín 3255 y nuestra nueva sucruzal san martín 3185 todo para el plasma librería keops los mejores precios en artículos escolares en keops encontrás todo lo que necesitas para el cole la mayor variedad y los mejores precios independencia esquina avellaneda keops la librería de las esquinas rincón chico tapas para empanadas y pascualina criollas y de hojaldre venta por mayor y menor rincón chico el sabor de la masa pedidos al 62 62 2 14 lo único chico es el precio para una mejor atención frenos mar del plata te espera en su nuevo local de champañá 2255 rotonda de avenida colón frenos mar del plata repuestos y service de vehículos la vaca y el pollito carne de ternera de primera calidad variedad en quesos y fiambres y productos argemar carnicería granja y fiambrería la vaca y el pollito luro esquina salta la indumentaria oficial de peñarol conseguila en atlantic sports nueva sucruzal y poli turigoye 1856 y bueno seguimos escuchando cosa para guardarlo este especial y nosotros nos encontramos la semana próxima con más tiempo de básquet donde si no chao chao y gracias por decirnos la casa y pensar y pensar que no me alcanza la esperanza la vida no es un sueño algo, algo, algo algo dijo todo el mejor como hey pretty baby with the high heels on you give me fever by the way you no se las palabras ahora tantas cosas tantas cosas tantas cosas tantas cosas tantas cosas el mejor asите tu 8 7 10 5 radio 7 ENוד 9 7 5 9 9 9 12 10 10 8 ¿Cuál es la última? Afambo, el Sudafricano afambo Chukunwinke Okosa Afambo Reggio Okosa y Anoleva en Basket Time Ebek Ije Estoy Reggio Okosa y estoy en Tiempo de Basket donde si no ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Gracias.